Cerca de mil empleadas de diversas dependencias del gobierno de Hidalgo marcharon con lonas y pancartas contra la discriminación de género y la explotación en el hogar por el Día Internacional de la Mujer. Alrededor de las 9 de la mañana, las burócratas marcharon por diversas calles y avenidas de la ciudad desde sus centros de trabajo a la esplanada central de la Plaza Juárez de Pachuca, frente al Palacio de Gobierno, en donde se concentraron. El paro de actividades convocado por organizaciones feministas de la entidad se llevó a cabo entre las 11 y 12 horas por trabajadoras del Instituto Hidalguense de las Mujeres, de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal y otras dependencias. En contraste, trabajadoras de empresas privadas, empleadas de comercios, cafés, y otros negocios laboraron con toda normalidad. Algunas, aseguraron, no les dieron permiso de participar en la movilización. Por la tarde activistas defensoras de los derechos de las mujeres marcharán con antorchas encendidas por calles del centro histórico de la entidad y se concentrarán en Mitín a un costado del reloj monumental.